Muy queridos amigos, en momentos de reflexión para toda la familia venezolana, ha ocurrido un hecho que a mí me llena de pena y de preocupación. He visto que un grupo de venezolanos de compatriotas con dos amigos norteamericanos han sido apresados. ¿Por qué? Porque venían en busca de ayudarnos a rescatar la libertad. No muestranse la menor duda de coraje y de valentía que yo admiro profundamente. Sin duda, no sé cómo fue conseguida la operación, porque no conozco a los participantes, pero no hay duda también de que fue muy mal ejecutada. Por eso no le quitan para nada el gesto, el valor de esta gente que lo que buscaban era la libertad nuestra de los venezolanos. Que el régimen llame mercenarios a los que nos vienen a ayudar es como si en la independencia hubiéramos llamado mercenarios, a personas como Leal O'Leary, que todos eran, venían bajo contrato de Simón Bolívar. Solamente conozco por nombre a uno de ellos, el hijo del general en jefe Baduel, su hijo. ¿Cómo voy a llamar mercenario al hijo de una persona que tiene 12 años siendo torturado? Si a mi padre le hubiera pasado eso, yo habría hecho muchísimo más aún seguramente de lo que el joven Baduel ha hecho por su madre. Yo creo que esto es un motivo de admiración. Nosotros hemos tenido en los años recientes el capitán Cabo Anipano, por ejemplo, que arriesgó su vida. El otro Oscar Pérez, que fue masacrado mientras que la gente lo veía por las redes sociales y nadie hizo nada. Tantos otros compatriotas. Tampoco como que no respetamos o nos olvidamos los que dan la vida por nuestro país. No olvidemos a estos que hoy en día han dado una muestra. Que su operación haya sido mal ejecutada. Me recuerda muy bien la operación de López y de Guaidó llamando a una revolución de la calle y la autopista. Evidentemente es muy mal ejecutada. Pero eso no quita el mérito de que tenían la intención de hacer algo por el rescate de la libertad. Igual son estos. Estos venezolanos merecen, no los olvidemos, merecen nuestro respaldo, nuestra solidaridad. No los dejemos solos. Porque está demostrado que solamente los venezolanos somos los que nos vamos a poder liberar. Para eso tenemos gran cantidad de oficiales superiores, generales en todo lugar del mundo, altamente calificados. Convoquémoslos porque es el momento de una gran conspiración nacional bien ejecutada para que realmente rescatemos la libertad de Venezuela. No los olvidemos. Muchas gracias.